¿Cómo se produce bacterias y levaduras? Hay una línea de productos en Lálima Animal Nutrition que es una línea de inoculantes de estilaje con diferentes productos de diferentes forrajeiras y también una línea de probióticos específicos para ruminantes como Levucel SC y un probiótico específico para los monogástricos como Levucel SCB. Además, también tenemos una bacteria probiótica que es Bacetocel y con esta línea de productos nosotros tenemos una preocupación muy grande para poder hacer un soporte técnico para la utilización de nuestros productos y con eso proporcionar un mejor resultado en la nutrición animal. ¡Gracias!